El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Bueno, a esta hora, Adriana Gómez. Ayer me llamó un amigo. Esta es una conversación que me causa un poco de risa. Mi amigo tiene el mismo defecto que tengo yo. Y es que hablamos demasiado. A veces se nos va la boca. No, yo pensaba que era que se quitaban la edad. No, yo no me quito la edad. Oigan, loco. Oigan a mi tía. 28 años tengo yo. Viviendo en Santo Domingo. Pues él tiene una amiga con un derecho. Entonces su amiga le había pedido que por favor, durante el sexo, le diera el famoso beso negro. Y él le dijo que él no quería porque a él no le gustaba el olor de su nalga. El olor de la nalga. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Lo primero que la nalga donde comienzan tienen un grajo manío con pupú. Sí, sí, sí. Que se va intensificando en la medida que tú te vas acercando al ojo de vaina. ¿Cómo se llama? Ajá. Al tercero. Al ojo de... ¿Cómo se llama? Al pico. Al ojo ciego. Al chiquito. ¿Cómo es que se dice? Una llamada, pues, ¿y el ojo del qué que se llama? El ojo del... El ojo del... El ojo del... Dios mío. El ojo del... ¿De qué el ojo? El ojo... Alguien que llame y me diga cómo es que es el ojo del... ¿El ojo del qué? Se me ha olvidado a mí ahora. Hasta mí se me fue. Se me fue. El ojo del... El ojo del... De la increíble. ¿El ojo del qué? El ojo del loco. Ah. El ojo del loco. El ojo del loco. O sea, ella... Repíteme, a ver si es que yo estoy fumando droga. Ella... Se ofendió. Ella se ofendió porque él no quiso practicarle el beso negro. El black kiss. Porque a ella... A ella le hieden sus nalgas. Sí, exacto. Que es normal que las nalgas hiedan. Sí. Porque de lo contrario, si a usted le huelen las nalgas, pueden ser por dos razones. O a usted le pusieron la nariz entre las nalgas. O sufre de treñimiento. O sufre de treñimiento. Eso usted no va al baño. Pero yo de verdad lo entiendo. Ese grafo a Fujin es tan característico. Es que no es fácil, señor. Sí. Ahora mi amigo está con el moco para abajo. Si trabaja sentada en una oficina en servicio al cliente, le hiede horrible. Obligado. Esa nalga ahí sudando la tarde entera, el día entero. ¿Y qué tú me...? ¿Eh? Entonces ahora mi amigo... ¿Cómo uno que se levanta y le ha vuelto? La oreja, la oreja. Oreja y airea eso. Mi amigo está ahora con el moco para abajo. ¿Por qué? Por eso, porque él no quiere... Esa no es, entonces. Perdió eso, perdió la magia de tener a su amiga con derecho. Exacto, perdió la magia. Él perdió la oportunidad de andar oliendo nervoso el día entero. Ay, fue. Yo quiero que ustedes me llamen y me digan, ¿qué fue eso que tú dijiste y después te arrepentiste? Mira, yo he dicho demasiada. Demasiada metida de pata he dado yo. Yo trato siempre de andar con pie de plomo, güey. Tengo que decir cosas. Ese tipo. Sí, claro. Claro está. Decir, sí, trato de ser con pie de plomo. Yo soy más volátil en otros escenarios, pero en esos escenarios yo soy muy... Muy cuidado, señores, que con cualquier vaina le genera tú un trauma a una gente que ni se encuera después. Pobre, esa pobre mujer anda pasándose el dolor. Sí, sí. Y tú ves en los semáforos. Bueno, Lidia. Eso que tú dijiste y después te arrepentiste. Diablo, yo dije sí y luego me arrepentí. ¿Por qué? Mira, esa chamaquita se veía muy bien. Yo tengo un problema con lo que son los sobacos. A mí me gusta esa vaina. Y ella se acababa de bañar. Yo pensé que eso estaba limpio. Cuando yo voy a subir a mi sobaco, mierda. Pero yo creo que le cambiaron la planta de los pies para las astilas porque era un psicote que tenían esos sobacos. Se habían vencido. Hay gente que se quedan pegados. Sí, no, además de que hay gente también que tienen demasiado fuerte el... ¿Cómo se llama? El pH. El pH. Y hay gente que de verdad, y yo conozco casos así de gente que saliendo de la ducha le da grajo. Sí, y gente que se bañan antes de dormir y se despiertan con grajo, se ven. No, pero yo conocí a alguien que esa persona tenía que ponerse el desodorante antes de secarse inclusive. Sí, 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 sí. Porque saliendo de la ducha ya tenía un grajo que tenía que bañarse de nuevo. Se le murió un animalito en los sobacos. Sí, es verdad. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Qué hay? A mí pasó casi mente igual. Casi mente. Un muchacho me dijo, una muchacha me dijo, estaba con los mangas, y me dice, mira, me gusta que me bajen. Y yo le dije, no, el que no me gusta como fue, está ahí abajo. Pero es que yo entiendo que el cunilingus es algo que no se exige. Claro que no. El cunilingus, eso se da. O sea, usted da eso como un extra, pero eso no toca por derecho. No, y además, la gente que se ofende porque le digan eso, ¿qué tú esperas, mi amor? Que huele a flores. No sé, un jardín de rosas. Un jardín de rosas. La combinación de vaginano y callejón de Regina. Ay. Mocateado, ricamente marinado en un delicioso sudor de ocho horas. Rico. Eso huele a sanguazo, ¿eh? ¿Eh? ¿Usted cree que es fácil? Y más si usted comió cosas que también le marinan demasiado los peos. Cuando esos peos se quedan ahí pululando entre el pantalón, los panties. Y van marinando esa zona. Sí. Que eso es horrible. Le crean una costra. Ahora, señores, ese metano que sale del ano, cuando, cuando, ¿eh? Se dedique, ¿what? ¿Eh? ¿Usted cree que es fácil? Esos peor que salen en burbujas, sí. ¿Usted cree que es fácil? Porque la gente pide, ay, ven, baja y cómete eso. Como que, no, mi amor, eso no es una mata de fresa que tú tienes ahí, ni una mata de uva. Eso es pringamosa. Y cuidado. Hay una mata que tú la mueves, que quiere muchísimo. ¿Cómo que es ella? No, no. Hay gente que tiene que la base de su componente. Miren en cajeta. ¿Eh? Miren en cajeta. Buenos días. Eso que tú dijiste y después te arrepentiste. Buenos días. Buen día, buen día, buen día, chico. Mira, Alberto, lo primero es que si te piden eso, normalmente es una tercera, cuarta salida, no sé, en la primera cita, cuando tú la tengas en Ford, tú te chupas un dedo y lo introduces y por atrás y cuando tú lo sacas, huele a metano, es que no es confiable esa vaina. A metano no huele por ahí, no, porque el metano es inodoro. Pero espérate, pero espérate, pero el metano es inodoro. El al gas hay que echar una sustancia que era que hace que uno lo huela cuando se escapa. Los gases como el metano, el gas natural, el propano no huelen. Alberto. Entonces, lo que le dé el bajo a ese bajo, a letrina, a esos gases que usted emana de su ano, son partículas microcópicas, ¿sabe de qué? De caca, de zica. De caca. Entonces, no, es verdad. Ustedes no dieron biología en la universidad. En el trayecto se queda. En biología explican eso y también en química te lo dan. Yo de biología hace 23 años lo recuerdo como ahora. Por eso no se puede flocher el baño con la tapa abierta porque se le pega. Exactamente. Pero hay una cuestión, mi estimado. ¿Qué es? Que eso no se pide. Pero yo tengo una pregunta, profe. Ni se exige. ¿Cuál? O sea, si tú entras un dedo ahí. Sale ramea. Ah, ¿qué que va a oler? Exacto. ¿A qué que va a oler? Sale rameadito. Ah, pupú. Tomando. Usted tantea, así se queda en calla o entre. Buenos días. Eso que dijiste y después te arrepentiste. Ya. Dale. Buenos días. Hola. Buenos días. ¡Buenos días, equipo! Alberto, oye, yo tenía una morena de azo. ¿Qué tú le dijiste? Yo veo esta morena, un algón, me gustan las gorditas. Y le veo que tiene su gusto bien, tú sabes. ¿Qué le dijiste? Cuando salgo, yo le dije, mami, yo estoy loco por meter mi cabeza en esa almohada. Ella salió del baño a bañar, pero cuando yo levanté una de esas aguas, ay, señor. ¿Tenía cota o jedía? No, jedía. Cota no tenía, pero jedía no sé a qué. Por lo general, hay una tez de piel y un volumen corporal que no hay quien pueda con ese bajo a teta. Chach. Ahí abajo le dice. Sí. Se puede, se puede emprar yuca. Recuérdense, yo soy un hombre de la calle, ¿eh? Sí. Yo tal vez... Sí, hay mujeres que se ponen desodorantes, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo soy un vegetariano que ha sido toda la vida carnicero. Ya, ahí es. Ahí es. Eso bien, me gustó. Sí, me gusta. Tú te dedicas a la carnicería, pero eres vegano. Bien, me gusta. Padre, hermano. Un vegano carnicero. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Qué hay? Buenos días. Con respecto a la pregunta inicial, cosas que he dicho en mi vida que me arrepiento, sí acepto. Cuando me casé la primera vez, todavía me estoy arrepentiendo. Míralo ahí. Por eso yo digo que no se casen. Eso... Te dijiste y luego te arrepentiste. ¡Guau! Buenos días. Los penetrantes... ¡De la mañana! ¿Qué fue eso que dijiste y te arrepentiste, caballo? Cásate conmigo. Ay, pero que se hace chulo. Buenos días. Los seriundos... ¡De la mañana! Alberto, la industria del porn le ha dañado la mente a toda esta gente. Se le ponen a ver esos videos y creen que todo es un jardín de rosas y que no le va a ser bien. ¡No! Eso es bien, señores. El error mío fue decirle a la esposa mía un día que eso estaba de la mañana, del día entero trabajando a las seis de la tarde. Mira, eso como que tiene un grajito ahí. ¡Ay, Alberto! Se ofendió. Se ofenden. Se ofendió, se ofendió. Toquicha tiene que sacar una canción que le llame. El grajo vaginal. Venga, venga, venga. El grajo vaginal. El grajo vaginal. Toquicha, ¿puedes sacar una canción del grajo vaginal? Del grajo vaginal, me gusta. Ese grajo vaginal... ...tiene tu nombre. ese grajo vaginal uno se arrepintió, le dijo que no le tire foto bobo hay imágenes que vienen con olor yo voy a decir una después del aire vainas que como que dice eso que dijiste que te arrepentiste ajá cuando salga del aire le voy a decir buenos días a nuestros oyentes que este programa es para aprender ayer hablamos de la lengua de vaca y del uso que se le puede dar al tipo que compre su lengua de vaca y se la pase a la tipa claro y a él mismo le pasa esa lija fría fría de nevera si le hicieron tres bolitas a esa lengua de vaca no han hecho una vaina así que sea como una boca con una lengua si hay uno yo estoy loca por uno alberto alberto a ti que te regalan de todo eso el día que te lo regalen ya tu sabes lo que me regaló fue condones porque era para que me lo ponga de bota son unos condones de extra lancho para que recoja la pupa de los perros me lo va a regalar un amigo yo era un perro cuando de feca jesús es con pala mecánica que hay que recoger es que compró un John Deere es que compró un Rob Wilde tiene que comprar un John Deere ay 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 vamos a la pausa ya venimos al ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del Grupo Medrano con Nacho Domingo lista 1 2 2 2 3 3 7 7 8 9 8 10 10 10 god